Capítulo 1. En la oscuridad. Bueno, April, de vuelta al mundo real. De mi mesita de noche recojo mi diario, a ver si me pongo firme y de una vez escribo cosas coherentes en él con asiduidad. De su interior extraigo una hoja de servicios del lugar donde trabajo. Me servirá para cobrar lo que me deben. Aprieta demasiado el calor. Voy a abrir la ventana. Las vistas no son las más glamurosas de la ciudad, ni mucho menos. Cadenas, rejillas y bidones oxidados, una cuerda de tender maltrecha, gaviotas carroñeras, cañerías putrefactas y un patito de playa azul encuadran un marco hediondo de un río verdoso que fluye con dificultad entre el edificio de enfrente y el mío. A las puertas de mi dormitorio me aguarda Azag, uno de mis compañeros del bloque, un cretino de mucho cuidado. Le despacho sin miramientos. Después de una más que lucrativa charla con la terminal del pasillo, recojo una hoja orgánica de una de las macetas y bajo a echar un vistazo al tablón de anuncios de la planta baja donde está apuntado el día en que me toca la limpieza común. Esta vez compartiré tareas con Emma. Menos mal que no será con Zach. Recojo una nota rosa de Fiona, una lesbiana ninfómana y encantadora, mi casera, y de paso me agencio una chincheta. Al parecer ha encontrado un anillo y da la casualidad de que se me extravió el mío hace semanas. ¿Será ese? Aprovecharé que está repantingada en el sofá para preguntarle por él, enseñándole la nota. Me lo ha devuelto en cuanto le he contado su lastimera historia. Salgo y charlo un poco con Cortés, un francés enigmático que o tiene el don de la clarividencia o una chaveta descolocada, o ambas cosas a la vez. El café está cerrado. Cosa extraña. Iré a la academia para ver qué encuentro. De mi estudio recojo el pincel y la paleta para comenzar a dibujar algo, lo que sea. Poco después llega Emma con un mensaje importante para mí del chalado de Cortés. Cuando me he lavado las manos, la holoescultura de Emma ha cobrado vida y se ha mostrado en carne y hueso. ¿Tendrá algo que ver con lo que me contó Cortés? ¿Empezaré a soñar despierta? ¿Será este el comienzo? Voy a verlo, esté donde esté. De momento no sé dónde se habrá metido. Voy a ir al café a ver si ya está abierto. Cortés había pasado por el café buscándome y se había quedado mirando un póster junto al tocadiscos que anuncia un espectáculo especial para niños. Voy a coger las entradas, a ver si es allí donde me espera el francés. En la entrada está la dirección del teatro. Iré en metro hasta allí. Pero antes voy a enseñarle la hoja de servicios a mi jefe, a ver si puedo cobrar lo que me debe. Me ha costado lo mío, pero al fin he logrado que me pague. A cambio le he prometido echar horas esta noche. Bajo al metro, pongo mi tarjeta en el escáner y pillo un abono de una semana. Mirando el mapa he decidido bajarme en el puente Watertown, que desemboca en la Galería Roma. Ahí está Cortés y dice que mire detenidamente un cuadro. Bueno, le haré caso. Después de largarme una perorata sobre sueños y realidad, se va dejándome aún más desconcertada que antes. Desde luego no sé cómo tengo el cuajo de seguir sus instrucciones. Me vuelvo al café a trabajar un poco, a ver si me despejo. ¡Por todos los demonios! Acabo de ver una especie de topo feísimo tocando la flauta. Las visitas a este Cortés me van a crear un trauma crónico.